muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura la operación de dos personas mayores y tenemos también la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y estamos reuniendo dinero tanto para el niño doña francis como para la persona que ya fue operada de un ojo y le falta el otro ojo porque ya tiene catarata y ya primero dios el 11 de agosto tiene la cita para la operación de su segundo ojo ya con eso acabamos y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas chaca haz de tu propio canal y lucha por salir adelante no estás sola tengo que reconocer como yo he dicho que yo sí he tenido contacto con chaca incluso ella en mi tiktok me sigue y todo eso y como yo compartí la foto en tiktok de su bebé entonces ella hasta le dio me gusta a la publicación yo he tenido contacto con ella sí pero no hemos hablado mucho porque como yo soy chico y cuando yo veo que la pareja de ella es muy celosa entonces yo intento como guardar distancia sabéis para que no haya malos entendidos porque yo sí creo de que cuando una persona tiene su pareja uno tiene que guardar distancia y entender verdad es entendible yo le diría chaca primero de que luche que aprenda a leer a aprender a leer y escribir chaca es lo principal si de parte del team keiley y team chaca te echáramos una mano el requisito que te pondríamos es que tienes que aprender a leer y escribir ese es un requisito que te pondríamos porque porque yo quiero que tú te superes y cómo te vas a superar aprendiendo a leer y escribir aprender un oficio y tu canal si lo puedes hacer porque no está mal y te va a generar ingresos si te va a generar ingresos pero también es importante que sepas leer y que sepas escribir eso es muy importante estas alturas de la vida y en las circunstancias que nos encontramos lo pasado es pasado yo sé que carol y la familia de ellos te van a echar en cara que tú te vas porque quieres grabar con wilder porque wilder tiene más dinero que no sé qué que no sé cuánto mira y yo no soy amigo ni estoy a favor de wilder pero algo por lo que les puedes callar la boca es que les hubiera dicho por lo menos wilder paga y da un sueldo y en cambio yo te he hecho vídeos y tú no me has pagado más que una m así le hubiera respondido chaca y carol se hubiera quedado calladita porque porque verdad por lo menos el wilder explota y todo eso pero paga y le da un sueldo para que vivan para que vivan para que compren y para que tengan para comer pero carol que pretendía con chaca que chaca le estuviera dando vídeos solo por agradecimiento solo porque le llevaba sopitas a la cama y todo eso y que tenía que grabar madre mía no se le daba ni corazón porque todo lo tenía que grabar cuando hacía la sopita cuando se le iba a llevar a la cama o sea que todo lo que ella hacía solo lo hacía para grabar vídeos y para subir los vídeos y que los vídeos generaran ganancias y ya cuando las cámaras se apagaban ahí sacaban quienes son en realidad y claro ahora hay que dejar mala chaca ahora hay que decir esto ahora hay que decir lo otro pues no chaca no te agüites no estés triste al final mira chaca has aprendido de esto la primera lección que debe de haber aprendido de esto es que no hay que correr no hay que correr que las prisas son muy malas por querer vivir la vida rápidamente saliste embarazada siendo una niña todavía un adolescente eres madre ya tienes alguien a tu cargo y por alguien que porque el que tú tienes que luchar y salir adelante no estás sola pero tienes una responsabilidad pero también tu expareja tiene la obligación de ayudarte y pasarte una manutención el hecho de que tú te hayas ido no significa que él tiene que pasar y desentenderse como padre no él tiene que hacer él tiene que ser responsable ahora veremos a carol diciendo ay que no sé qué que no sé cuánto pues aclara cuánto le has pagado por el canal y por los vídeos que te ha dado chaca porque te ha generado ingresos y no me vengas con que tu canal no está monetizado porque hace ratitos habéis alcanzado la monetización y mínimo tú estás sacando de ese canal 500 dólares mínimo mínimo si es que no estás sacando más vale así que hay que contar la verdad hay que contar la verdad y como les digo las del team Kaylee me han propuesto eso que quieren estar en el team Chaca que quieren apoyarla pues si el team Kaylee quiere apoyar a Chaca pues ya sabéis ya sabéis podéis escribirme a mi whatsapp podemos coordinar la ayuda a Chaca porque sabéis que es menor de edad pero hay una persona que me puede echar una mano ahí en el jabalí y entonces para que le llegue la ayuda directamente a Chaca y se le entregue directamente en sus manos porque ya sabéis que a mi nombre no tenéis que mandar nada de dinero porque yo no funciono así y no es mi manera de proceder en eso también vosotros tenéis que tener las cosas y las ideas muy claras verdad porque ya sabéis que a mi me gusta ser claro directo y no me gusta andar con media verdades y yo estoy esperando que Chaca hable que Chaca cuente que cuente todo 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 Chaca todo todo no te dejes nada sin contar ¿vale? no te dejes nada sin contar y yo es que yo como sé mucho sé por qué les estoy diciendo eso y me estoy conteniendo para que veáis de que sé guardar secretos porque en otro yo sé que si yo me pongo a subir audios yo sé que tendría muchas vistas pero no como yo les digo yo gracias a Dios no vivo de YouTube ni YouTube me da a mí de comer tengo mi conciencia tranquila que yo tengo mis cosas porque yo me las he ganado y me han costado mis sacrificios me han costado el sudor de mi frente no crean que aquí sentadito en España me cae el dinero del cielo grabando videos me cae el dinero cada mes a mi cuenta bancaria no no entonces para la gente ardida la gente que inventa cosas la gente que no tiene vida propia ya les dije www.comprateunavida.com si no soy feliz es con vuestra vida ¿qué puedo hacer yo? si tenéis que estar denigrando atacando ¿qué puedo hacer yo? mejor cómprense una vida vayan al psicólogo dejen de hacer la tontería de estar difamando o estar yendo en contra de las personas ¿vale? así que chaca estamos esperando que hables que digas y ya sabes nosotros como team pero esa es una de las condiciones que te ponemos que queremos que tú sepas leer y escribir y que aprendas un oficio que eso te va a ayudar mira al final tú no lo tienes que ver como algo malo si es que al final es algo que te va a ayudar a ti es algo que te va a beneficiar a ti si empiezas a trabajar con la W y te va a pagar un sueldo bueno ahí ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada pero el problema de chaca es que es menor de edad claro ella es menor de edad ese es el problema de ella pero bueno que aprenda a leer y escribir que aprenda un oficio que luche y que el papá de la niña le tiene que pasar una mensualidad para la leche y los pampers de la niña que no se vaya a lavar las manos que como esta se fue yo no voy a ayudar no querido es tu responsabilidad el niño Luis no solo es de la niña no solo la hizo chaca sino que la habéis hecho los dos así que así que así está la cosa madre mía madre mía como yo suelo decir me da pena y tristeza por chaca la familia del hombre no me da pena ni caro ni la mamá ni Antonio no me dan pena ¿sabéis por qué? porque ellos quisieron vendernos que trataban bien a chaca que le daban buena vida y no es así y no es así y los que hemos tenido un poco de contacto y los que hemos sabido analizar nos hemos dado cuenta que chaca nunca tenía la mirada contenta que chaca muchas veces se le veía que decía las cosas por decirlas pero que no le nacía del corazón yo se lo veía y yo lo capté por eso yo le pregunté que por qué siempre tenía la mirada triste y que por qué decía esto y lo otro yo no la veía sincera muchas veces yo se lo dije que yo en varios vídeos yo no te veo sincera porque no te veo que tú de verdad lo que dices con tu boca lo sientas imagínense porque yo analizo muy bien y me doy cuenta de las cosas luego las pregunto y ahí yo saco mis conclusiones claro yo pregunto y yo saco mis conclusiones pero me da pena chaca porque se metió a ser mamá muy joven bueno pero yo no lo digo error porque yo un niño no lo veo como un error pero tuvo que haber dado tiempo haberse preparado haber estudiado haber aprendido un oficio y no meterse a estos líos tan jóvenes pero bueno ya aprendió ella digo yo que ya aprendió verdad y nada chaca habla y no tengas miedo cuenta todo no te guardes nada en el tintero y que sepa la gente la realidad así que nada cuídense mucho y suscríbanse a mi canal